En el momento... ¿Va a tirar algo? Les juro que estuve esperando en el lugar, pero bueno, ya se me hizo de noche. No llegó nunca esta persona que tira billetes hacia el aire. Convengamos algo. Que para llamar la atención y para hacer noticia o para el fin que él lo quería, ¿no? Porque era para publicitarse y para buscar, ¿no? Obviamente para darse a conocer y dar a conocer su show. Estuvo bueno. Le dio resultado. Salió en todos los medios hasta de Buenos Aires. ¿De qué estamos hablando, Pablo? Bueno, uno está acostumbrado a ir a la cancha de fútbol, por ejemplo. Y que le caigan papelitos arriba. Ir por las calles que les caigan hojas por otoño, pero que caigan billetes en plena... Pero eran verdaderos. ...vereda del centro, del microcentro allí en Catamarca y San Martín, también en Peatonal. No eran de la estanciera, ¿no? No, no, no. Billetes de verdad. Billetes de verdad, exacto. ¿De quién estamos hablando? De Matías Nievas, que nació en la localidad bonaerense de Azul y llegó a Mendoza a sus cinco años de edad. Donde pasó gran parte de su vida hasta que decidió viajar a España para buscar su futuro con la música, Gisela. Sí. Hace poco tiempo volvió de esta tierra en donde está ahora promocionando sus shows. Sí. Sí. Ayer se presentó en el Teatro Plaza, en Godecruz. Sí. ¿Qué dice él? Tiré esta plata porque realmente hay gente que lo necesita más que yo. Y no pienso quedarme con la plata que he hecho hasta el momento que pude obtener gracias al fruto del canto. Entonces, se lo quiero regalar a la gente. ¿Es este chico que estamos escuchando? Exacto. No todo fue risas en el lugar, ¿sí? Este mismo que estamos escuchando. Para ir reconociéndolo. Canta bien. Linda voz. Linda voz. Sí, sí, sí. Linda voz. Buen artista, buen artista. ¿Por qué no todo fue bueno, Pablo? Porque cuando estaba entregando este dinero, le quedó un bolso en su parte de atrás. De los que iba a repartir. De los que iba a repartir. Sí. 30 mil pesos le quedaron. Y un vivo vino y le agarró el bolso y se lo llevó directamente. Un delincuente. Exactamente. ¿Qué pasó? Dice que llegó a entregar 40 mil pesos. O sea, estamos hablando de una suma realmente importante. Claro, la gente que iba pasando, yo me imagino en el momento. Ve un billete de 100, un billete de 50. Es que nunca vas a pensar que, claro, que son verdaderos. Vas a pensar que es un chiste. Imagínate, ¿quién tira plata hoy? Te debás mil pesos y me gané el asadito del fin de semana. Exactamente. Y para ampliar esta información, está en comunicación Emiliano Bonoldi, que es el representante de Matías Nievas, a quien le vamos a preguntar por qué justamente hizo, tomó esta iniciativa, digamos, Matías, allí en pleno microcentro. Muy buenos días. Hola, Emiliano. Bueno, Sergio, Gisela y Pablo te saludan aquí en el 7. Muy buenos días para todos ahí en el estudio. Igualmente para vos. Bueno, ¿por qué toman esta decisión, digo, representante, también cantante, venir de España y entregar billetes así, tirarlos al aire para la gente, promocionando un show, ¿no? Exacto. Matías me contacta hace dos días. Sabía que estaba en Mendoza yo, pero me contacta. Sabía que estaba haciendo recital, pero me dice, necesito mucho impacto y rápido. Entonces nos juntamos, rápidamente tomamos esta decisión y nos fuimos al centro y tiró los billetes al aire. Bueno, sin duda le ha ido muy bien. En España, digo, para tirar esta cantidad de dinero allí en la vereda, ¿no? Exacto. Sigue trabajando en plomería allá en Europa y también hace música. ¿Hace cuánto se dedica a la música, Matías? Y va por lo menos 10 años. ¿Esto es la primera vez que lo hace? ¿Esta modalidad de darse a conocer o por lo menos llamar la atención? ¿Así en público, sí? Porque él regala, a veces dona, pero eso no lo quiere hacer público. Eso, el regala, apenas tiene un poco de dinero extra, lo regala. Pero ahora lo ha hecho así. Claro, esta es la cara buena, pero está lo otro que contaba Pablo Emiliano, que es que le robaron un bolso con dinero también. Eso es así. Le robaron 40 mil, no, perdón, 30 mil pesos en un bolso, porque habían tres bolsos, tiró 40 mil pesos y entre la locura alguien se llevó uno de los bolsos que contenía 30 mil pesos. Tenemos entendido que hizo la denuncia a la fiscalía número uno de Ciudad, ¿no? Exactamente, ahí en Calle Rioja hizo la denuncia, así que está esperando a ver qué pasa, porque en realidad no le interesa, pero era para tirarlo y regalarlo. ¿Ya venía entregando dinero en la semana? Sí, en realidad él empezó regalando 30 mil pesos el día lunes, pero en mano fue, en la Plaza Boy Cruz o en diferentes zonas de Boy Cruz, que lo filmó otra gente, que le entregaba así fajos de billete en la mano. Emiliano, a ver, no es que uno no quiera poner en duda ni nada, porque uno realmente le asombra, ¿no? Llama la atención esta modalidad, como cualquier persona que venga y te diga, te voy a regalar 30 mil pesos. No sabés si salir corriendo, si, viste, a qué se refiere o por qué. Pero, digo, esto también él, ¿cómo después lo recupera? Porque convengamos que es plata de su bolsillo que sale y después a través de su show, ¿los puede recuperar o no? Sí, él tiene su trabajo acá y en Europa ahora volvió también para tener unos trabajos de plomería y también de cantante, pero en realidad lo que él dice, él es que venimos sin nada y nos vamos sin nada. O sea que apenas tiene, no quiere esperar tener millones de dólares, sino que ir entregando, apenas tiene un poco, entregar, entregar, tirar al aire, regalarlo y darlo porque es lo que él cree. Te pregunto, ¿cuántos temas tienes, cuántos álbumes has sacado, cómo es su vida musical, su vida de compositor, en fin? Sí, él tuvo ahora, presentó su disco en el Teatro Plaza y ayer iba a entregar justamente esos 30 mil pesos que se le robaron, pero bueno, pudo entregar 5 mil pesos en billetes chicos porque no tenía más dinero. El asombro por parte de todos los transeúntes que iban pasando, ¿no? Y se encontraban con que llovía dinero, ¿no? Exacto, todos estaban sorprendidos y rápidamente compartieron todo en la red y se hizo viral. ¿Eran billetes de 100, billetes de cuánto? No, eran billetes de baja denominación, 5, 10 y 20 pesos. Bueno, ¿y siguen tirando billetes estos días? Sí, eso es lo que va a hacer Matías, que nos ha dicho, no sabe cuándo, ni cuánto, ni dónde, pero va a sorprender en algún lado a Mendoza próximamente regalando y tirando billetes. Bueno, que lo sigan en las redes, así pueden saber los movimientos. Claro, que avise unos minutos antes. Claro, de Matías. Sergio Suárez acá tiene que le avise. No, 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 yo no por mí, yo no por mí, pero hay mucha gente que está, a ver, ¿cómo prendió este tema hoy en toda la provincia y en todo el país? Así que hay mucha gente que dice que avise un ratito antes, así se junta más gente y más lo promocionan con esta forma de promocionar su show, que es Regalando Dinero. Bueno, muchas gracias, Emiliano, gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias a todos y un saludo para toda la gente. Gracias. Bueno, la palabra allí de Emiliano Bonoldi, que es el representante de Matías Nievas, que tuvieron esta iniciativa, regalar dinero a los mendocinos, que iban pasando, los afortunados que iban justo pasando a esa hora. Yo les dije, después de este momento fui y me paré allí en Catamarca y San Martín en Perno Centro, hasta las 9 de la noche estuve y no fue el cantante, así que bueno, iremos otro día. Bueno. Pablito, a trabajar. A trabajar. Hay que trabajar. Mejor. Es la única. Mejor. Es la fórmula del éxito. Es la fórmula del éxito.